¡Suscríbete al canal! 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 Y vamos Alquilados Porque tan solita ya Se te hace sentir sola El momento es ahora Corra, vélate, sin miedo, libérate, dejando un colmillo al rescate llegaré. Si él ya no te responde, cuando lo llamas y estás necesitando un monte, aquí estoy yo, tú solo dime cuándo y dónde, y él le llegó, dime cuándo y dónde, y él le llegó. Llama yo que te voy a rescatar, avísame y yo te salgo a buscar, nadie por qué te voy a salvar, que yo de ese despecho te voy a sacar, tú solo dime que yo llego en el segundo, tú solo dime que yo te volteo al mundo, búscame y dime que como un amor que yo llego y te enseño a olvidar el dolor. Come, come now, si estás solita, come, come now, que yo te llego, come, come now, tú tranquilita, que yo si te doy lo que tú necesitas, come, come now, señorita, come, come now, que yo te llego, come, come now, tú tranquilita. Si él ya no te responde, cuando lo llamas y estás necesitando un monte, aquí estoy yo, tú solo dime cuándo y dónde, y él le llegó, dime cuándo y dónde. ¡Para que ella se reveló, se cansó de lavar y planchar, se convirtió en un fenómeno. El marido se apendejó, ella le quitó a los chavos y lo dejó Se reveló, se cansó de lavar y planchar, se convirtió en un fenómeno El marido se apendejó, ella le quitó a los chavos y lo dejó Se reveló, otra vez se repite la historia del novio que le ofrece de todo a la novia Le promete casas, carros, viajes, la voy a un fiero visualizando el paisaje